¡Ajá! ¡Qué rico! Vamos a seguirla pasando bien desde el bar Brugal Con todo lo que les recuerdo toda la semana, su papelito y lapicerito en mano Que esta semana hay muchos cumpleaños Y vamos a comenzar a recordarle que mañana estaremos a 5 de mayo Que es un mes precioso, el mes de las flores, el mes de las madres A todas aquellas amigas televidentes que tengan su madre Que la cuiden, que la quieran, que la curruquen Que es lo más bello del mundo, tener una madre viva Entonces vamos a comenzar a recordarle que el periodista Don Juan Bolívar Díaz Estará mañana celebrando un año más de vida Desde aquí nuestro respeto para usted, Don Juan Bolívar Díaz Entonces voy a hacer ahora un brindis muy especial Que yo sé que este hombre me bebe el Brugal Me brinde el Brugal Y sabe beber el Brugal, de verdad que sí Que es el doctor Mikankankan Es el doctor Milton Rey Guevara Así que mi querido presidente del Tribunal Constitucional Con mi respeto, usted sabe que esto después de aquí Es para Santiago que va Le deseo lo mejor, que está haciendo un buen trabajo Y dele para allá, que lo que usted decide es lo que va Ahora vamos también a hacer un brindis muy especial Para un caballero Porque la verdad que puedo decir que es un joven Que es un caballero muy amable Todo lo que contesta en teléfono El que le devuelve el teléfono también Que es Alexis de los Santos Que es el director De negocios y compra De la publicitaria Aoy Alexis, mi amor Hasta ahora no te he tenido que molestar Pero cuando cualquier cosa, mi amor Un teléfono hace Besos para ti desde aquí, mi amor Y esa mujer que te ponga a gozar en grande mañana También vamos a recordar que mañana El ex jefe de la policía Yo digo ex jefe de la policía Porque cuando uno tenga un carguito Le llega de tos Hasta la caja de ron Gratis te llega Por ahora yo no sé si le va a llegar A usted Al señor José Armando Polán Lo hizo bien ese señor Yo no me recuerdo Porque la verdad Que ya yo no sé quién es el bueno aquí Porque aquí el jefe de la policía Ninguno ha funcionado Porque este país está difícil Entonces el martes 6 Vamos a recordar al señor César Suárez Al empresario artístico Don César Suárez Que realmente ya Su hijo es el que está en el trote Porque ya está cansadito Pero está bien César Está bien, para eso tiene los hijos También vamos a recordar Que el día 6 El licenciado Temístope Montaz Solamente le deseo suerte Porque cuando venga ese león Usted se apea de donde está Entonces el miércoles 7 El periodista desde aquí Uchi Lora Con muchísimo cariño para ti Personalmente Santiagoero, Aguilucho Tenemos muchas cosas en común Tú y yo Uchi Así que pasa tu día feliz Entonces también el día 7 La ingeniera Gloria Ceballos Que es la directora de meteorología Díganos algo Aunque sirve ese cumpleaños Hablen por algún lado Para saber que lo que está pasando Que un día llueve Que un día no llueve Nos estamos quemando el calor Fíjense cómo estoy yo Ese no es mi estilo Pero no hay El querido cineasta El director de cine Don Ángel Muñiz Bueno, ahí te puse la foto Como es Ángel Porque ustedes Todos los directores de cine Se parecen como ¿Verdad? Con esos pajones En esas cosas Pero así te puse Definitivamente También el día 8 Vamos a recordar a la señorita Judy Rodríguez Que es la encargada del departamento de mercadeo de Viva Así que Judy, mi amor Feliz, tú contenta con tu nuevo renacer También el director de AMÉ Juan Jerónimo Brown Una felicitación para él Yo no sé que hacen tanto AME en la calle Pero tan regalo AME en la calle Eso si no es un cuento De que tan, tan en la calle Haciendo que, no sé Por los semáforos tan buenos Entonces el día 9 Vamos a hacer un brindis Desde aquí Raby, mi amor Tú sabes que te quiero muchísimo Raby Durán Estrella Yo espero, Raby Que como tú eres tan canero Y tú eres una mujer al lado Tan dulce Que te mima Que te aceita Toda tu vagamundería Entonces trago Este traquito de brugal Como es viernes Voy a pasar A tomarme un trago allá Al salón contigo Así que atención A mi gente de José Antonio Vamos para donde Raby A celebrar el cumpleaños de Raby Que Mari lo encantada de la vida Nos va a recibir Así que también El día 9 Nuestro gran amigo Don Alejandro Grullón Bueno, ya don Alejandro Grullón En la asamblea última Que vi del Banco Popular Este presidente Para toda la vida Pero ya se retira ¿Verdad? Porque ya lo sanito Está cansadito Pero Qué bueno don Alejandro Que usted realmente Supo trabajar Supo trabajar Y dejó su sello Y su marca En el Banco Popular Entonces ahora El día 10 Voy a recordar Con muchísimo cariño A un gran amigo Que yo lo tuve que buscar En una entrevista Del 94 Cuando estaba En la Sociedad Industrial Dominicana Mi amigo Pablo Garrido Ahí te agarré Míralo ahí Pablo Garrido Qué bello Como siempre Tu mujer Me imagino Que te estará dando El mismo trato Me alegro muchísimo De haberte encontrado Pablo Garrido También vamos a trasladarnos A Baní Oye Willy Rodríguez Esta felicitación Usted se ocupa De darle un buen abrazo A don Otto Corniel Que siempre pregunta Por tu mundito Siempre está alegre Tomándose su brugar En Baní Así que si usted me invita Yo con mil amores Cojo para allá también Willy Tú me puedes llevar No importa También con muchísimo cariño Otro brinde Muy especial Para un amigo Muy especial Un hombre que sí Sabe de relaciones públicas Sabe de turismo Que es actualmente El director de relaciones públicas Y publicidad Del seguro Ban Reserva Nuestro amigo Henry Pimentel Así que don Henry Desde aquí mi amor Besote Como te lo dice Públicamente Aquí hay un cumpleaños A los reformistas No sé si está Con los reformistas A don Amable Aricicatro Ahí se fue Entonces el día 11 Ya es el próximo domingo Vamos a recordar A la preciosa A la preciosa Nasla Bogar Ahí la puse Con su trofeo Preciosa Una mujer Que después de casada Se ha visto Bella de verdad Voy a hacer un brinde Muy especial Para Rosani Balbuena De Scott Oye Freddy Tu mujer está De cumpleaños El domingo Por lo tanto No aceptamos Escusas Que hay trabajo Que me van a mandar Paquín Olvídate de ese día Freddy Paquín No duerma Pa los pies Así que Rosani Desde aquí mi amor Te deseo lo mejor Encontré la foto Ahí están los dos Juntitos Él no fue Que me la dio Tampoco Así que ya tú sabes Rosani El trabajo que me dio Pero ahí lo puse Tremenda sorpresa Para ti mi amor Entonces vamos ahora A recordar Pa Santiago Que ahí si se sabe beber En la casa de los García Se sabe beber Que con el trago de Brugard En la mano Voy a sentirme feliz Orgullosa De felicitar A mi querido hermano Mi adorado hermano Franklin García Ahí te estoy poniendo En la foto Con tu tesoro Que es María Leila Tu esposa Y tu único hijo Franklin Manuel Pero como a mi me encanta Un can Yo en uno de esos cumpleaños Que siempre los García Salen a cantar Por esa boca Vamos a recordar Un poquito Franklin Como fue Tu abrazo Que no miró Todo mi ser Tu vida Como manantial Lleno de vida En el que tú Buenas noches Cuál es mi son Que tu mujer Cuál es mi son Que mi amor Cuál es mi son Fuál es mejor La hipaciencia Más no puedes, no te explicaré lo que pasó, no te decirte que no lo fue, pero decirte que no lo fue. Y en el año de esta semana vamos a recordar con muchísimo cariño a nuestro gran amigo Don Aníbal de Peña, el hombre cantante y compositor y el que canta la mejor canción del mundo, Mi Debilidad. Con esta me despido, lo voy a dejar cantando Mi Debilidad, por supuesto, pero sí le tengo que recordar a ustedes que hasta la próxima semana y el número uno es Brugal, Felicidades. ¡Gracias! 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 Bueno, una de las cosas que debemos de sentirnos muy contentos y orgullosos de que nuestra primera dama, de que nuestra primera dama, una mujer tan católica, muy buen papel, nos puso, o los altos, bien representada. Ahí vimos también a Víctor Grimaldi. No, pero él es el embajador allá en el Vaticano, exactamente. Y su esposa. Al Cardenal. Al Cardenal. Al Cardenal. Al Cardenal. Exactamente. Y a Víctor Toma Vergué. Y a doña Carmencina. Carmencina. Sí, señor. Me ladro bien 150 cardenales. ¡Ay, sí! 700 obispos. ¡Ah! 600 sacerdotes. ¡Ay, sí! 210 diáconos. ¡Diez! 93 delegaciones oficiales. Con 24 jefes de Estado. Oye. ¿Sabes qué me gustó cuando nuestra primera dama le pidió a Papa Francisco que tomar en cuenta, venir a hacer una visita a República Dominicana. Y él sonriente, porque le da que es un Papa fuera de serie. Recen por nosotros, recen, sigan rezando por mí. Imagínate, si nosotros tenemos, de verdad, la representación católica ahora mismo a la primera dama, porque esa señora es demasiado, este, católica. ¿Eh? Así es. O sea que yo no entiendo. Bueno. Ya ustedes saben, señor. Bueno. Me ladro, ¿tú sabes lo que es? El itinerario. Franjol. Hizo un desayuno. Se ha embarcado en una misión difícil. Y a esta altura juego más. Una misión tan difícil que yo la veo imposible. A presentar las letras de la música en la radio. Los directores de los directores se comprometían a hacerlo. Y yo lo veo. Es bueno que Franjol sepa. Que lo único que cambia las letras de la radio es la payola. Se toca lo que se para. ¿Eh? Era para llorar lo único. Solo que todos tienen que ver un carajo. Ni le importa un carajo. La educación del país. Esto. Al ser de Fragón. Te felicito. Por la iniciativa. Porque, verdad. Hay que reconocer que. Que tiene interés. En que esto cambie. Pero. Atento a eso, programadores. Payoleros. ¿Eh? Atento a esos locutores payoleros. Olvidense de esa baile. Con poco. Alinodoro. Alinodoro. Señores. Este es el único país del mundo. Donde se le tiene a los artistas viejos. Y a los deportistas viejos. Lo que se le llama. Las viejas glorias. Aquí la veje. Es un estigma. Señores. Ahora tiene un enfrentamiento. Jaime David Fernández. Con los inmortales del deporte. Le ha quitado la pensión. Lo ha sacado de aquí. Óigame. Lo que ganan esa gente. Lo gasta Jaime David en una cena. Lo que ganan ellos mensual. Jaime David lo gasta. En cualquier cena. En un día. Jaime David. Por el amor de Dios. Respeta. Las glorias. Que le han dado nombre a este país. ¿Eh? Que le han dado a este país. Medallas. Que han formado deportistas. Respetos a este. Oye que. Tú crees que tienes derecho. A coger un inmortal de estos. Y a quitarle el chelito. Para cerrárselo a quien. Porque lo que tú le adoras. Están gritándole a ellos. Lo gasta por otro lado. Dándoselo a quien no necesite. Sea pendejo. No jodas. Tú vienes de familia. Con un estirpe muy grande. No dañe el nombre. De tu familia. No jodas. Abusador. Al inodoro. Jaime de Arriz Fernández. Bueno milagro. Y la feria del libro. Un éxito total. Un éxito total. Vamos a felicitar. A José Antonio Rodríguez. Al ministro. Al ministro. José Antonio Rodríguez. Que dio la sorpresa. Sí. Muy organizado. Su primer año. Muy muy organizado. Seguro. Imagínate. Muchas sorpresas. Vamos a felicitar. Es verdad. Y vamos a felicitar a Papa. A su orquesta. Big Bang. La Big Bang. Nacional. Está bien. Está bien. Verdad que sí. Está muy bien. Mañana termina la serie. Ya la clausura es mañana. El cierre de la feria del libro es mañana. A las ocho de la noche. O sea que. Vamos a invitarlo. Bueno que no. Han podido ir. Que vayan tempranito. No pues ya mañana el final. Ya mañana el final. Vale la pena. Así mismo es. Bueno mundito. Con la feria del libro nos despedimos. Ha sido todo por la noche de hoy. Quisiera verdad. Que. Dios nos dé la salud. Y la voluntad de él. Para que el próximo domingo. Estemos con todos ustedes. A esta misma hora. Por este mismo canal. Feliz noche. Amén. Aplausos. 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 Aplausos.